Un escándalo de posible corrupción afectaría al programa social Mamán Barreté, administrado por el Ministerio de Salud Pública. Todo habría ocurrido en el Hospital Miguel Sucine de Virasoro. En julio, la mujer solicitó esta tarjeta que otorga 23.000 pesos mensuales en la adquisición de alimentos y 3.000 pesos para medicamentos a embarazadas en situación vulnerable. Llegó a presentar toda la documentación requerida, pero pasó el tiempo y nunca recibió el beneficio. La semana pasada, se enteró que otra persona había intentado realizar compras en un supermercado de la localidad usando sus datos con una tarjeta Mamán Barreté. Tras radicar la denuncia en la Comisaría Primera de Virasoro, la damnificada fue al hospital donde descubrió que el plástico emitido a su nombre había sido retirado el 28 de julio. Las investigaciones apuntan a una posible implicación de una funcionaria provincial que trabaja en el osocomio estatal. En la acusación, se apunta a una persona identificada como Norma Olga Brear. Se supo que el Consejo Deliberante Vilasoreño pedirá formalmente una explicación a las autoridades del Sucine. El programa Mamán Barreté ofrece apoyo a embarazadas sin cobertura médica, permitiéndoles adquirir alimentos y medicamentos en comercios adheridos con el fin de garantizar controles prenatales y mejorar la nutrición. La justicia condenó este jueves a 20 años de prisión al exdirigente del Partido Liberal de Ituzaingó Corrientes, Sistomar, Yacaré, Fernández a 20 años de prisión, que algunos creen que los cumplirá en su domicilio por ser un septuagenario. Se declaró culpable de corrupción y abuso de menores en un inentendible juicio abreviado. La población en general interpreta que este beneficio procesal sería solamente para aquellos que cometieron delitos con penas inferiores a los 9 años de encarcelamiento. Distintas organizaciones y fundaciones querían que Fernández sea expuesto a un debate oral y público, donde la ciudadanía acceda a toda la información del aberrante caso. Sostienen que este ocultamiento es una muestra más que los niños pobres no tienen justicia. El político usaba su sede partidaria para captar menores vulnerables a quienes abusaba a cambio de comida o remedios. Los vejámenes sexuales ocurrían en un hotel de las afueras de la localidad. Producía videos de pornografía infantil y de sus abusos. Durante años se movió con total impunidad por integrar el establishment político. Una de las víctimas, luego de años de sometimiento, decidió hablar y denunciarlo. El dato es que con el silencio de Jacaré Fernández se podría estar encubriendo a una red de trata que, según aseguran, salpicaría a hombres de poder de Corrientes y Misiones. Acá en Ituzaingó Corrientes está llevando a cabo el juicio abreviado a Cicta Omar Fernández por explotación sexual, material de abuso sexual infantil, un proxeneta que ha abusado durante más de 15 años a mujeres y niñas en Ituzaingó Corrientes. Cimbronazo en el colombismo, ricardismo o como se lo quiera llamar, luego de la decisión del Comité Nacional del Radicalismo de intervenir el Distrito Corrientes, desalojándolo al mercedeño del control del sello partidario. El tres veces gobernador de Corrientes venía lanzando spot y shingles a través de las redes sociales que hablaban de su regreso. Hasta noche antes de las 8 y desde hace casi una semana, su teléfono no paraba de sonar. Hoy, parece que a todos se les habría perdido su número. Acusan a Martín Losto, presidente de la UCR Nacional, de haberlo traicionado. La estrategia de carpetazos judiciales utilizada con Arturo Colombi esta vez podría no funcionar. Aquella vez la detención de Diego Mosquera, esposado para las fotos, siendo el secretario privado de su primo, el entonces mandatario correntino, le sirvió para ganar puntos en el electorado por la imagen de corrupción de aquel gobierno. Ahora, el ala duro del gobernador Gustavo Valdés dice tener redactado varios pedidos de juicios políticos si se desata una casa de brujas. Para frenar la intentona, contaría con el apoyo de diputados y senadores del justicialismo, quienes no le perdonan a Ricardo Colombi la prisión de los ex intendentes Angelina Lociuc de Perugorría y Diego Tape Caram de Mercedes, quien actualmente se encuentra encarcelado en pésimas condiciones. Además, un grupo de los llamados renovadores del peronismo también recuerda la detención de Daniel Flores en momentos que era funcionario de la intendencia de Fabián Ríos, cuando nada tenía que ver con la causa de rumbe. Como se dice en política, todo vuelve, y cuando uno cree que estaría dando vueltas la manzana solo, siempre hay alguien que espera en la esquina para verte pasar. Un adagio liberal. Las tarifas de luz y gas volverán a aumentar en el mes de noviembre. Según pudo confirmarse, el servicio eléctrico subirá 2,5% y el de gas 2,7% desde el próximo mes. También los combustibles subirán a partir de la medianoche 2,75%. La resolución será publicada en el boletín oficial este viernes. El gobierno había postergado los aumentos de julio, que se iban a pagar en agosto. En ese entonces, la decisión se tomó en principio con la intención de sostener la recuperación del poder adquisitivo de la población, según aseguraron fuentes oficiales. Sin embargo, volvieron a incrementarse nuevamente en septiembre. El gobierno apuesta a que, dado que en la primavera suele bajar la demanda de gas y electricidad por las temperaturas más altas, el aumento promedio del 4% final se verá compensado en los hogares con la caída del consumo. El presidente Javier Milei se olvidó que, no en toda la Argentina hace frío, en gran parte de ella hace mucho calor. Este viernes habrá una mínima de 21 grados y una máxima de 28. Con el cielo cubierto de nubes con probables precipitaciones. Clima inestable en la ciudad de Corrientes. Escucha como siempre en Radio B100.7, actividad deportiva de 18 a 19 horas. Toda la información del mundo del deporte local, nacional e internacional. L euảy a la ciudad de Corrientes. Gracias.